Ese río está muy bonito, ¿verdad? Sí, mi vida. Incluso hasta el clima nos está acompañando. Está sonando mi teléfono. Voy a contestar. Está bien, cariño, pero no te demores. ¿Aló? Voy por ti y por tu novia. Los estoy viendo. Tenemos que irnos de aquí. Pero, pero, ¿pero no se supone que venimos a divertirnos? Sí, pero ese lugar no es seguro. ¡Corre! ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Date prisa! ¡Ya no puedo, Kevin! ¡Ya no puedo continuar! ¿Sabes? Se me ocurre algo. ¡Súbete aquí! ¿Qué? ¿Acaso estás mal de la cabeza? ¡Yo no pienso subirme ahí! ¡Es una orden! ¡Muévete! ¡Eso es mío! ¡Mi carretilla! ¡Es mía! Tenemos que seguir caminando. Así no vamos a llegar a ningún lado. Ya estoy cansado. Está bien. ¡Ayúdame! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya basta! ¡Necesito una explicación! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estoy debiendo mucho dinero. ¿Pero sobre qué o qué? En las apuestas. Lo perdí todo. Incluso pedí dinero y también lo perdí. Y el presamista ahora me está buscando para cobrarme. ¿Y de cuánto estamos hablando? De más de un millón. ¿Sabes? Si no le pago, amenazó con hacerme... Además, saben que tú eres mi novia y también te pueden hacer. No puede ser. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? No sé qué tiempo nos quedaremos aquí. Puede ser una semana o un mes. ¡El tiempo que sea necesario! Hasta mientras, ponte esto, por favor. Y perdóname. No quise que pasaras por todo esto. No me queda de otra. Vamos. Pasa. Pasa. Gracias. Esta es la sala. No hay muebles, por lo que la casa es muy humilde. Pero no te preocupes. Yo tengo algo de dinero guardado. Nos puede alcanzar para algunos días. Entiendo. Tranquilo. Ahora está en ti. Que decidas si quieres continuar conmigo, ¿no? Tranquilo, mi amor. Te hice una promesa. De estar contigo en las buenas y en las malas. Si tú estás bien, yo también no voy a estar. Ahora sí, vas a saber cómo soy realmente. ¿Génesis? Sabía que era una mujer interesada. No iba a aguantar todo esto. ¿Génesis? ¡No! Génesis, mi amor, ¿qué haces? Mi amor, me estoy preparándote el desayuno No vamos a esperar que la comida nos caiga del cielo Como tengo dos piecitos y dos manitas Me fui en busca de una tienda Y compré algunas cositas Tranquila, amor Pero, ¿necesitas ayuda? No, amor, ya está Incluso siéntate para que comas Claro Ay, sí, soy... A ver Ay, ya no lo comí Bajo esta olla está caliente Déjame ayudarte, ¿sí? Está bien Con cuidado No te preocupes Con eso Con esto Como no tenemos platos, nos va a tocar comer así Tranquila, amor, no te preocupes ¿Cómo es eso? Mira Esto va a ser para ti Gracias Cielo Come este huevo, ¿sí? Al final le cuentas Tú necesitas más fuerzas que yo ¿Estás segura? Sí, mi amor Gracias, cariño Eso, mi amor, come Barriguita llena, corazón contento Al día siguiente Hola, preciosa ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Espera, espera! Mira, linda No te voy a hacer... Quiero hacer negocios contigo ¿Qué dices? ¿Y qué clase de negocios? Mira Te doy todo este dinero A cambio de que me digas ¿En dónde está Kevin? ¿Qué dices? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Y si no lo hago, qué? Entonces Tendrás Que asumir A las consecuencias ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, suéltame! ¡Ven, cálame! ¡No, no! ¡Ahora sí! ¡Bájate! ¡Ven! Por favor Por favor, no me hagas Te lo suplico ¡Cállate! Ya vas a ver lo que te va a pasar Ahora mismo ¡Ven! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no me hagas ¡No! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Cállate! Ahora sí Te voy a descubrir los ojos Mira ¿Kevin? ¿Qué le decís, mi amor? Esto es para ti ¡Ay, pero! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué significa todo esto? Tranquila Yo te puedo explicar Todo esto fue un plan Para saber si de verdad me amabas Y no estabas conmigo por mi dinero Y ahora sé que eres la mujer de mi vida La mujer que amo No lo puedo creer ¿Es en serio? ¿Es en serio que hiciste todo esto? Sí Eh, Ronnie ¿Trajiste lo que te pedí? ¡Claro que sí, jefe! Tenga Aquí está Génesis, mi amor ¿Te quieres casar conmigo? Sí No Yo no pienso casarme contigo A ver, ¿cómo que no? ¿Acaso estás mal de la cabeza? ¿Cómo que no te quieres casar con el hombre más rico de esta ciudad? El dinero El dinero no lo es todo en esta vida Estuve a punto de perder mi vida por ti No te compadeciste ni un poquito Génesis, mi amor, por favor, perdóname ¡Ya cállate! ¿Saben qué? Tú No te mereces, mi amor ¡Nunca! ¡Génesis! ¡Génesis, espera! Señor La va a dejar ir Vaya detrás de ella ¿O acaso la quiere perder? Sí Génesis, mi amor Por favor, déjame explicarte No tienes nada que explicarme, Kevin Ya está todo claro Amor Si yo hice todo esto fue para Saber si la mujer con la que me iba a casar Me amaba de verdad Me iba a ayudar a progresar, a salir adelante ¿Sabes una cosa? Mujeres para gastar hay muchas De hecho Buscan hombres con dinero para casarse Y luego los abandonan cuando ya no tienen nada Tú mismo lo acabas de decir Hay muchas Pero yo soy la excepción Te he demostrado ni mil veces que yo te amo Y he estado dispuesta a todo Sí, lo sé Y de verdad, discúlpame Tú de verdad me amas Y sé que tu amor es sincero hacia mí Por favor, dame otra oportunidad Está bien Claro que te perdón Pero de verdad Me dolió mucho Por todo lo que hiciste Por favor Te prometo que no lo volveré a hacer De ahora en adelante No dudaré de tu amor Porque tu amor hacia mí es sincero ¿Te quieres casar conmigo? Sí, mi amor Claro que me quiero casar contigo Con cuidado mi vida, ¿sí? Tranquila, preciosa Cierra los ojos No los abras, ¿sí? Está bien, mi amor ¿Estás lista? Sí, cariño Estoy lista Ahora sí Ábrelos Mira, mi reina Este va a ser nuestro nidito de amor ¿Es en serio, mi amor? ¿Aquí vamos a vivir? Sí, mi amor Es lo que me prestaron Y lo que pude conseguir Yo sé que no es lo que tú te mereces Pero Es lo que te puedo ofrecer por el momento Tú tranquila Yo te prometo que menos de lo que cante un gallo Te construyo la casa de tus sueños Dios mío Yo pensé que mi vida junto a Kevin Iba a ser tan diferente Nunca imaginé que él viviera en una pocilga Y en medio de los montes Pero mi amor Si a él es tan grande Yo sé que podré con todo esto Tranquilo, mi amor Juré ante el altar Estar contigo en las buenas y en las malas ¿Sí? Te amo Y yo a ti Mi amor Ya me voy Espérame un momento, cariño Mi amor Mi amor Voy a llamar a mi hermano Para decirle que estoy muy bien Y no tenga que preocuparse por mí ¿Qué? No hay señor Tampoco hay internet ¿Y ahora qué voy a hacer? Por lo menos el paisaje está muy bonito Voy a caminar un rato mejor Amigo Te voy a decir algo ¿Tú crees que tu esposa te va a aguantar En la manera que la tienes viviendo? Ella está acostumbrada a los lujos Al internet A vestirse bien No en la manera en que la tienes ahora ¿Sabes? Ella me ama Y yo la amo a ella Y por ese amor que ella me tiene está conmigo Por algo me esfuerzo día a día por darle lo mejor Sí Tal vez ahora no tenga las comodidades que ella se merece Pero yo sé que pronto Le voy a dar la casa de sus sueños No sabes lo que dices Además Suyo no cuesta nada Espero que Tu esposa no te deje No lo va a hacer ¿Y sabes qué? Dejemos de hablar Sigamos trabajando No hay señal por ningún lado ¿Y ahora qué voy a hacer? Luis 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 Uouh Gracie Luis Uouh ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! ¡Ay, me duele! ¡Me duele! ¡Ayúdenme! Mi amor, ¿pero qué te pasó? Mi amor, quería agarrar una naranja y me lastimé. Me duele bastante. Pero mi cielo, no debiste salir de casa. Tú no estás acostumbrada al campo. Si querías frutas, hubieras esperado a que venga del trabajo y te las coja yo. ¡Ay, mi amor! ¡Y no sé qué hacer! Ven, te llevo a la casa para curarte, ¿sí? Mi amor, traje pan. Gaby, ¿deseas un hito? Kevin, ¿cómo te atreves? Dime, ¿cómo te atreves a tener a mi hermana en estas condiciones? Además, está herida y la trajiste a este lugar tan lejano a la ciudad, a esta posilga. Porque cuando se casaron no procuraste buscar un lugar mejor, donde ella se esté bien, donde ella se sienta bien. Sí, Abby, tienes razón. Esta no es la vida que se merece tu hermana, pero es lo que le puedo ofrecer por el momento. Mira, yo me estoy esforzando a diario. Estoy trabajando duro, estudiando, para poder ser un gran arquitecto y darle la vida de reina que ella se merece. Ay, por favor, ya deja de alucinar. Esta es tu realidad, esta es su realidad. Tú nunca vas a salir de pobre, siempre vas a ser un bueno para nada. Él nunca te va a dar lo que tú te mereces. Hermana, esta es tu oportunidad. Vuelve conmigo a casa. Allá no te faltaba nada. Allá tienes la vida que tú te mereces, la vida de reina. Hermana, déjalo. No, Abby. Tú sabes que yo amo mucho a Kedro. Ay, por favor. De amor no se vive. Él no va a salir de pobre. Entiéndelo. Vuelve conmigo, por favor, hermana. Regresa a casa. Génesis. La decisión está en ti. Solo recuerda que te amo. Que siempre voy a querer lo mejor para ti. Sí, hermanita. Toma una decisión. Ven conmigo. Hacer lo mejor. Está bien. Esa es tu decisión. Pero no me busques cuando necesites algo. Porque no los voy a ayudar. Así pasaron los días, los meses. No fue fácil acostumbrarse a esta nueva vida. Pero cuando llegaba a dudar que si estaba haciendo lo correcto, veía a Kevin. Cómo se esforzaba. Estudiando. Trabajando. Y aún así dándome ese amor y ese tiempo que yo necesitaba. Hola, Génesis. ¿Cómo estás? Hermanita. ¿Y tú qué haces aquí? Pensé que no te volvería a ver nunca más desde ese día que tuvimos ese pequeño inconveniente. La verdad es que no me agrada nada estar en este lugar, pero soy tu hermana y me preocupo por ti. Quería saber cómo estabas. Mira, Génesis. Yo no comprendo cómo puedes vivir en este lugar. Solo date cuenta, mira a tu alrededor. Pero bueno, esa fue tu decisión y la respeto. ¿Sabes algo, Gaby? Yo tampoco pensé que iba a soportar todo esto. Pero al velo a Kevin, cómo se esfuerza trabajando día tras día. Cómo se desvela noche tras noche estudiando. Sin embargo, se daba ese tiempito para darme todo ese amor que yo necesito. Y ahí me di cuenta que puedo con esto y mucho más. Sí, hermana, te entiendo. Pero mira, venía porque quiero saber si podemos ir a dar una vuelta. ¿En estos momentos? Sí. Lo que pasa, hermanita, que ahora no se encuentra Kevin y sin él. No puedo salir. No me digas que si no está tu esposo, tú no puedes salir. O sea, tienes que pedirle permiso a él. Vas a salir con tu hermana. Lo sé, hermanita, pero tú sabes que yo lo respeto mucho a él. Pero no creo que se moleste porque salgas conmigo. Tienes razón, hermanita. Vamos. 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 Hermana, ¿a dónde estamos yendo? Tranquila, no seas tan impaciente. Es más, ya llegamos. Esta casa es preciosa, ¿verdad? Sí, está muy bonita, pero no entiendo. ¿Qué hacemos aquí? Esta sí es una casa, no como ese lugar donde Kevin te tiene viviendo. Gaby, yo no sé cuántas veces tengo que repetirte. Si piensas que por una casa voy a cambiar de opinión hacia el amor que le tengo a Kevin, estás muy equivocada. Ya entiéndelo, por favor. Yo no voy a dejarlo a Kevin. Ya tranquila, no estoy diciendo nada de eso. Solo quería que veas esta preciosura, nada más. Sí, pero... Génesis, mi amor. Mi vida. ¿Y tú qué haces aquí? Mira, hermanita, Kevin me demostró ser una gran persona, un gran ser humano. Además de ser un hombre muy responsable. Él hizo esta casa con sus propias manos. Y yo nunca lo ayudé. Sí, mi amor. Esta casa es tuya. Es nuestra. Nuestro hogar. ¿De verdad, mi amor? ¿Esta casa es de nosotros? Sí, mi amor. Tal como te lo prometí. Todo esto lo hice gracias a que estuvieses conmigo siempre, apoyándome. Nunca me dejaste. Y estuvieses en las buenas y en las malas conmigo. Y prometí ante Dios, estar contigo en las buenas y en las malas, siempre apoyándote. Gracias, mi vida. Y es lo que has hecho todo este tiempo. ¿Sabes? Además de esta gran sorpresa, también te tengo otra. ¿Cuál, mi amor? Me ofrecieron a dar un trabajo como arquitecto. Y pronto te daré la vida que te mereces. ¿Es en serio, mi amor? Sabía que ibas a triunfar. Me has demostrado tantas cosas. Me has demostrado tu lealtad. Tu amor hacia mí. En pocas palabras, eres un hombre maravilloso. Y te mereces lo mejor de este mundo. Gracias, mi amor. Bueno, no nos quedemos aquí. Vamos a que conozcan la casa. Sí, claro. Vamos. Mi amor, ¿ya estás lista? No, todavía no, mi amor. ¿Cómo que no? ¿Qué necesitas? ¿Te das cuenta que ya es demasiado tarde? Son las cuatro. ¿Qué? ¿Son las cuatro? Sí. Ay, no puede ser. Es súper tarde. Mi amor, ayúdame a escoger. Me pongo cadena. Reloj. Dime, ¿qué me pongo? Ponte lo que sea, pero muévete. Voy a poner este reloj. Mi amor. Ayúdame a buscar al fijador, por favor. No lo encuentro. Apúrate, que es súper tarde. Ayúdame a buscar. Acá está. Gracias, cariño. Ahora sí, mi amor. Ya estoy lista. Podemos irnos. ¿Y vas a dejar todo eso tirado así? Ya cuando regrese arreglo. Pero apúrate, que se nos hace tarde. ¡Kevin! ¡Kevin! Mi amor, apúrate, que ya voy a poner la película. Ya voy, mi cielo. Solo dejo ordenando la cocina y voy. Pero hasta eso puedes ir eligiendo la película. Está bien. Listo. Ya, mi amor. ¿Ya terminaste de limpiar? Sí, mi cielo. ¿Qué película elegiste? Esta que está ahora de amor. Ya. Oye, mi amor. Por cierto, no se ha hecho nada de comer. Ah, cierto, mi vida. Me he olvidado. Pero no te preocupes. En este momento voy a preparar. Está bien, mi amor. Regrese. Ya me voy. Cham 코로나. No. 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 Ya está mi amor, provecho Eso se ve delicioso Mi amor, ¿y las bebidas? Sí lo hice, mi amor, pero olvidé de traer Tranquila, yo voy por ahí No demores ¡Génesis! ¿Qué pasó, mi amor? Ven un momento, por favor Está bien, enseguida voy Dime, mi amor, ¿qué pasó? Ya estoy cansado, Génesis Siempre es lo mismo contigo Desde que venimos a vivir a nuestro departamento Te has encargado de desordenarlo todo Por donde vas, dejas tus cosas tiradas Pero Kevin, yo también ayudo a la limpieza de esta casa El otra vez salimos a una cena Dejaste el cuarto desordenado Venimos y no lo limpiaste Te quedaste dormida Sí lo iba a hacer Pero tú decidiste hacer la limpieza de ese cuarto ¿Qué culpa tengo yo? Ahora vienes a hacer unos tandis Y mira cómo dejas la cocina Eso lo iba a hacer cuando hubiera terminado de ver la película Siempre dices eso y no haces Mira ¿Qué es esto, por favor? Ya cállate, Kevin Kevin, tú eres un hombre obsesivo a la limpieza Eso es Génesis, yo te amo Pero siempre he dicho que El orden y la limpieza Es lo fundamental en una pareja Y tú ni siquiera haces eso Ya basta Sabes que, Kevin No quiero discutir contigo Ahora solo falta que te dé algo Kevin Kevin, ¿estás bien? Kevin, mi amor Mira, por favor, reacciona Kevin Mi amor, por favor, reacciona Kevin Por favor Kevin Kevin, por favor, reacciona Kevin Amigo, ¿cómo me encuentro? No te preocupes Kevin Vas a estar bien Dime la verdad, Rony ¿Qué es lo que tiene mi esposo? Tranquila, Génesis Él es fuerte y va a salir de esto Bueno Yo me llevo esta muestra en mi consultorio En tres días les tengo el resultado ¿Sí? Y por favor, Kevin Cuídate mucho Mantente a absoluto reposo No te levantes ni hagas esfuerzo Está bien No te preocupes Génesis Cuídalo ¿Sí? Y pasa por mi consultorio en la tarde A retirar la medicina para que le desaque Está bien Y de verdad, gracias Por venirlo a ver a mi esposo Tú eres la única persona que conocemos No tienes nada que agradecer Tú sabes que estoy para ayudarlos Ese es mi trabajo Bueno, yo me retiro Con permiso Cuídate Ya verás, mi amor Que muy pronto te vas a recuperar No tienes nada que agradecer ¡Gracias! ¡Gracias, soy un niño! ¡Gracias! 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 ¡Mi amor! Kevin, ¿qué es todo esto? Mi amor, ¿qué pasa? Está todo desordenado ¿Pero no se suponía que ya terminaste de ordenarla? Claro que sí, mi amor Me pasé toda la mañana ordenando nuestro cuarto Lavando los platos, barriendo Y mira con lo que me encuentro ahora No me digas que ahora no te gusta ver la casa así desordenada Mi amor Es verdad, en el pasado era una chica muy desordenada Dejaba las cosas donde me daba la gana Pero ya aprendí la lección Y de verdad perdóname, ¿sí? Tranquila mi cielo, no tengo nada que perdonarte Y de verdad me alegra que hayas aprendido Tengo que agradecerle también por cuidarme cuando más he necesitado Ya sabes mi amor, que juré ante el altar estar contigo en las buenas y en las malas Te amo Y yo a ti Ahora sí, ayúdame a ordenar Está bien mi cielo Yo te ayudo La mayoría de veces Las diferencias hacen que un matrimonio se vuelva insoportable Pero al pasar el tiempo Será un solo mundo Y será el más maravilloso Y será el más maravilloso ¡Suscríbete al canal!